Año 1855 en una partida jugada los Estados Unidos se enfrentan con las piezas blancas Alexander Mech versus piezas negras el gran y mítico Paul Morphy para algunos el mejor de la historia. Veamos que aconteció en el tablero pero te anticipo que aprenderás una lección muy importante. Inicia Mech con E4, responde Morphy E5, caballo F3, caballo C6 y D4 apertura escocesa. El genio de los Estados Unidos Morphy responde E por D4 y ahora al fil C4 Mech decide no capturar en D4 sino que desarrollar su alfil y esto se conoce como el gambito escocés. Entonces las negras responden al fil C5 que es una buena jugada pero también aquí es posible jugar el lugar de al fil C5, caballo F6 y tras E5, D5. Y bueno por supuesto sería pésimo ahora jugar un E por F6 debido a un D por C4 con ventaja negra, un peón más y dos peones avanzados que impiden el fluido de desarrollo de las blancas. Entonces en lugar de E por F6 lo más habitual es jugar al fil B5 o incluso un al fil D3 pero bueno ya es un tema teórico. Al fil C5 es lo que juega Morphy y caballo G5 juega a su oponente de piezas blancas. Esta es una jugada dudosa por dos razones. Primero porque mueve otra vez una pieza que ya se había movido anteriormente y en segundo lugar con esta jugada las blancas no están luchando por el centro. Entonces como el punto de F7 está siendo tocado por el caballo y el al fil Morphy responde con caballo H6 protegiendo F7 pero a la vez desarrollándose. Fíjate que Morphy ahora tiene tres piezas desarrolladas, las blancas que se supone tienen un turno más tienen apenas dos piezas desarrolladas y no parece algo muy certero el plan del blanco. Entonces caballo por F7. Esta jugada no puede ser buena, solamente facilita las cosas para las negras. Evidentemente entonces una jugada de desarrollo como en Roque era mejor. Entonces tras caballo por F7 esto tiene su idea y es que el al fil de C5 está suelto pero a nivel posicional no parece estar justificado. Siguió la partida caballo por F7, al fil por F7 jaque, rey por F7, dama H5 jaque, G6 y lo dicho dama por C5. Y si bien vemos que hay igualdad en el material, las negras ya tienen un caballo desarrollado mientras las blancas solo han movido la dama para todos lados y tiene cuatro piezas el jugador de blancas sin desarrollar. Esto Morphy lo detecta y entonces hace otra jugada para seguir provocando movimientos de dama en el oponente y el Morphy avanzar en el desarrollo. Entonces hace D6, toca directamente a la dama y permite entonces la salida del al fil. Mech responde dama B5 y ahora otra jugada de desarrollo de las negras. Torre E8, mirando al rey de las blancas vía rayos X y bueno aquí Mech se vuelve a equivocar y juega dama B3 jaque. Y sigue moviendo la dama y no pone a salvo a su rey. Entonces lo mejor para las blancas en lugar de este dama B3 era renunciar a la defensa de su peón de E4 y jugar sencillamente en Roque. Pero bueno, luego entonces de este dama B3 jaque, las negras responden d5. Con esta jugada las negras están luchando por el centro, aunque otra jugada interesante en lugar de este d5 era cubrir el jaque, pero con el al fil, al fil E6 con más desarrollo de piezas, atacando a la dama además. Y si ahora por ejemplo un dama por B7, entonces dama D7 protegiendo al caballo y preparando un torre a B8. Y esto ya hubiera sido a nivel posicional devastador para las blancas, pues Morphy hubiera tenido una iniciativa tremenda por el peón a cambio. Pero bueno, luego de este jaque, d5 por parte de Morphy, buscando luchar por el centro. Y F3, pésima jugada. Las blancas se aferran a la defensa de su peón de E4 y con ello debilitan las casillas oscuras del flanco de rey del jugador de blancas. Entonces, ¿qué tenía para jugar el lugar de este F3? Nuevamente en roque, renunciamos a este peón, pero vamos a intentar ganar rápidamente desarrollo con la salida de nuestras piezas. Pero bueno, F3 entonces, lo jugado. Las negras juegan caballo A5 tocando a la dama. D3, super pasiva jugada, o sea, bueno, no mucho se puede hacer en este tipo de posiciones. Pero continúa Mech defendiendo a muerte su peón de E4. Y esto solo puede traer como consecuencias un fuerte ataque a favor de las negras. Entonces, siguió D por E4, F por E4. El objetivo de esto entonces, de estos cambios, por parte de Morphy, es abrir el paso para el ataque de su dama. Considerando las debilidades que ofrece el flanco de rey de las blancas. Entonces, Morphy juega dama H4, jaque. Y esta jugada es buena por cuanto intenta impedir el enroque de las blancas, dificultando por ende el desarrollo del oponente. G3 y ahora, torre por E4, jaque. Bueno, decirte que dama por E4, jaque, conduce a un final ganado. Pero Morphy prefiere el ataque, lo artístico, lo chesumarístico. Entonces, torre por E4, jaque. Rey F2. Y con esto el rey sigue estando en peligro. Entonces, había un recurso mejor para defenderse. Y aunque no te lo puedas creer, la jugada es alfil E3. Un extraordinario recurso defensivo. Y es que si ahora, torre por E3, jaque, seguiría dama por E3, d por E3 y g por H4. Y las blancas ahora estarían bien. Entonces, estaba esa posibilidad de alfil E3. Pero, mek se decanta por rey F2. ¿Y qué sucede con esto? Ok, la dama del jugador de negras, Paul Morphy, dama E7 y ya está armando una batería por la columna E. Y, bueno, evidentemente busca reventar al rey de mek. Entonces, las blancas juegan caballo D2. Y con esto, mek se pone solo la soga al cuello. Pero, un mejor recurso para defenderse en lugar de este caballo D2, hubiera sido un alfil G5, seguido de un caballo D2. Y las blancas ya estarían a salvo. Pero, bueno, se le ocurrió jugar este caballo D2 para intentar ahuyentar a la torre D4. Pero, nada de eso es cierto. Torre E3, entonces, por parte de Morphy. Y dama B5. Una jugada lógica, aunque las negras están claramente mejor. Pero esta jugada es lógica porque está siempre echando un vistazo a la casilla de E2. C6, dama F1 y es que el caballo de A5 estaba envenenado. Por ejemplo, a un dama por A5 seguía un torre E2 jaque, rey F1, alfil H3 jaque, rey G1 y dama E3 mate. Así es que, bueno, dama F1 es la jugada. El caballo era incomestible. Alfil H3. Con esto las negras rematan el juego con gran energía. Y si vemos, las piezas blancas están todas sin desarrollar. O más bien, casi todas. Está el caballo A5, pero bastante triste. ¿Y qué decir de esto? Bueno, una increíble elección la que nos está dando Paul Morphy en esta partida. Entonces, dama D1. Y es que si dama por H3, dama por alfil, pierde producto de torre E2 jaque, rey F1, torre 1 jaque, rey F2 y dama E2 mate. Entonces, dama D1 es lo jugado, torre F8 amenazando alguna descubierta de la muerte, por lo que las blancas juegan caballo F3, las negras rey E8 y en este momento Mech abandonó la partida. Es decir, las blancas no pueden hacer nada contra torre por F3, el cual se avecina. Partida instructiva y de un aprendizaje invaluable. El desarrollo rápido y armonioso de las piezas es esencial para que no te pase algo como lo de este video. Que nunca te pillen entonces sin desarrollo de piezas en tus partidas de ajedrez. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos. Gracias a aquellos que donan algún monto para apoyar el canal y bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Un abrazo, se cuidan, chao.